Muy buenas a todos, bienvenidos a la red fishing, bienvenidos a un nuevo tutorial y en este caso vamos con un vídeo que nunca pensé que lo fuera a hacer porque la verdad es que es bastante, bastante básico pero me habéis pedido muchísimos que haga este vídeo así que aquí estoy, me he traído, si lo veis por aquí atrás, un montón de cañas y hoy vamos con un tutorial de lance que va a ser bastante básico creo que no os voy a explicar nada que no sea obvio y creo que no os voy a decir nada a lo cual no llegaríais vosotros solos pero bueno, si este vídeo os puede ayudar en algo, pues bienvenido sea así que nada, como digo, me he traído varios equipos vamos a probar distintos lances con distintas cañas para que entendáis un poco más cómo mejorar vuestro lance si es que os hace falta así que nada, vamos allá bien, voy a empezar con la Monster Rock para que veáis bien cómo se dobla creo que es una caña en la cual se va a ver bastante bien porque además puede lanzar bastante peso lo he puesto el grinding wire de 35 gramos más o menos con anzuelos esta caña es una caña de 2 metros 40 y algo, 2 metros 42 creo o algo así más o menos o sea que una longitud bastante, digamos, media, la cual podéis utilizar muchos de vosotros seguramente un carrete de tamaño 4000, o sea, un equipo súper polivalente con P1.5 primero de todo, a la hora de lanzar hay algunos aspectos clave que debemos tener muy claros y debemos tener perfectamente en cuenta para empezar, lo que más nos puede perjudicar el lance es el hilo o sea que el hilo es una de las partes más importantes a la hora de lanzar siempre vamos a utilizar hilo trenzado o sea que sean condiciones muy específicas, muy concretas pero en general para el spinning hilo trenzado mucho mejor para mejorar nuestro lance puesto que aguanta mucho más la tracción que no el monofilamento y por lo tanto podemos afinar mucho más el diámetro por lo tanto, básico, utilizar un diámetro lo más fino posible siempre siempre lo más fino que podamos siempre y cuando sea suficientemente resistente otra parte muy importante, fallo que veo muchas veces también no llevar el carrete perfectamente lleno de hilo sin pasarse porque ahí se pueden producir pelucas pero llevar el carrete un pelín vacío nos resta muchos metros delante se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo y evidentemente también el hilo cuanto más nuevo es normalmente más va a lanzar porque va a llevar una serie de ceras que hacen que el hilo resbale más pero bueno, teniendo en cuenta esto ya podríamos empezar a pescar y avanzar correctamente pero antes de nada tenemos que tener otros aspectos en cuenta el equipo tiene que estar bien equilibrado como os comentaba al principio caña, carrete, hilo y señuelo que tiene que ser apto para la caña que estamos usando en este caso son 10-42 gramos o sea que el peso máximo que podemos lanzar según el fabricante son 42 gramos tenemos que tener el peso entre esos 10 y 42 gramos normalmente 10 gramos no los va a lanzar tan bien ni mucho menos aunque si la caña es de más alta calidad puede que un peso muy bajo también lo lance bien en este caso como digo llevo el grinding wire de unos 35 gramos que la caña va a lanzar perfectamente porque está dentro del rango de acción de la capacidad de lance de la caña otro aspecto que debemos tener en cuenta el freno bien tarado o sea bastante apretado si el freno está demasiado flojo para el peso del señuelo que estamos lanzando el hilo va a resbalar de nuestro dedo cuando estemos lanzando eso lo que hace es amortiguar la fuerza que le damos nosotros al lance por una parte y por otra parte nos puede cortar el dedo porque el hilo va a actuar como una sierra se va a deslizar por nuestro dedo y podría llegar a cortarnos según el equipo que usemos o la sensibilidad de nuestro dedo se puede utilizar dedales existen dedales de piel muchas veces de piel de canguros lo que se suele utilizar más por ser muy resistente o algún tipo de guante a mi no me hace falta nunca uso dedales nunca uso guantes me molesta más que otra cosa como digo nunca me he hecho daño en el dedo lanzo con el dedo índice y como digo en ese aspecto yo no tengo problemas pero que sepáis que hay dedales que se pueden usar si tenéis problemas en ese sentido normalmente vais a poder lanzar con toda vuestra fuerza sin que nada se rompa si el equipo está bien equilibrado o sea que por esa parte en principio no tengáis miedo os voy a explicar con varios equipos de distintas potencias un poco la postura a adoptar etcétera con los equipos ligeros no hay tanto problema con los más pesados sí que hay que ir un poco más con cuidado y tener algunos aspectos más en cuenta en cuanto a nuestra postura a la hora de lanzar dicho esto vamos a empezar ya a lanzar con esta caña voy a grabar unos lances en slow motion para que podáis ver cómo es el lance y exactamente cómo lo hago antes de eso a lo mejor hay algunos aspectos más que debería estar en cuenta en cuanto a teoría y básicamente es cómo coger la caña para lanzar lo normal es que cojamos aquí el hilo no sé si se aprecia bien en la cámara pero más o menos que cuando abramos el pick up quede un ángulo de 90 grados con el hilo o sea vamos a coger el hilo básicamente encima de la bobina justo desde donde sale la posición de los dedos que muchos me preguntáis también pues va a depender un poco de cómo estéis más cómodos o cómo tengáis equilibrado el equipo yo normalmente dejo el dedo meñique detrás detrás del carrete de esta forma pero a lo mejor os va mejor dejar todos los dedos delante y cogerlo de esta forma o sea que esto ya un poco cada uno según el equipo que lleve etcétera etcétera lo puede coger de una forma u otra hay gente que básicamente presiona con el dedo índice en el mango de la caña el hilo contra el mango de la caña para que de esa forma no resbale y cuando ellos quieren a la hora de lanzar pues soltar el dedo y lanzar creo que de esta forma no se puede hacer tanta fuerza porque dependes de la fuerza que estés ejerciendo tú contra el mango de la caña en cambio si lo coges de esta forma simplemente que el hilo forme el ángulo de 90 grados el hilo ya no se te va a resbalar del dedo y creo que puede hacer algo más de fuerza luego a la hora de lanzar pues básicamente tirar la caña para atrás y tirar la caña para adelante con la máxima fuerza digamos que podamos o que queramos ejercer en función de donde queramos lanzar normalmente en el spinning marino intentamos conseguir la máxima distancia posible por eso lanzamos bastante fuerte con bastante potencia no hace falta lanzar a nuestra máxima potencia siempre porque no por ello vamos a conseguir lanzar más lejos sino que lo importante es que la caña se cargue bien el punto donde vamos a soltar el dedo índice cuando estemos lanzando cuando vamos a soltar el hilo para que el señor lo salga disparado más o menos será cuando el mango de la caña esté a 45 grados desde si o sea si el suelo fueran 0 grados pues cuando está la caña más o menos a 45 grados pero esto varía con las condiciones de viento o sea si tenemos viento de espaldas es mucho más interesante soltar el hilo un poquito antes para que el señor lo salga más disparado hacia arriba coja viento y aprovechemos ese mismo viento para que nos lleve el señor más lejos el viento en realidad no va a empujar el señor porque el señor normalmente va a ir más rápido que el viento lo que hace es que tenga menos resistencia aerodinámica pero de esta forma el viento lo que va a hacer es empujar nuestro hilo sacarlo más fácilmente el carrete para que el señor no tenga que arrastrarlo con lo cual vamos a conseguir lances más lejanos si el viento es de cara o incluso lateral depende exactamente el ángulo con el que nos venga pero si nos viene de 90 grados o más hacia delante de nosotros será más interesante hacer los lances más bajitos o sea soltar el dedo índice un poquito más tarde con la caña en un ángulo un poquito más bajo para que esté menos tiempo el señor en el aire y el viento no nos lo vaya frenando sino que vaya más disparado digamos más paralelo a la superficie del agua de esta forma conseguiremos que no nos lo frene tanto al menos el viento y como os decía vamos a empezar haciendo algún lance con la Monster Rock para que tengáis un poco una referencia de cómo lanzar visto en slow motion vamos allá lo primero comprobar el freno el freno bien cerradito para que el hilo no les vale evidentemente y vamos allá aquí lo que hay que tener un poco en cuenta también es la distancia que dejamos entre la punta de la caña y el señuelo en este caso más o menos dejo un metro de distancia esto puede variar pero luego os explico un poquito más en detalle vamos a ver primero un lance normal bien un lance bastante lejano bastante bueno a veces nos saldrán mejor a veces nos saldrán peor pero cuanto más experiencia tengamos evidentemente menos lances vamos a fallar como os comentaba otro aspecto importante también es la distancia que dejamos entre el señuelo y la punta de la caña en este caso más o menos dejo un metro de distancia pero eso va a depender también de la caña de la longitud de la caña que estemos usando y de los señuelos que estemos utilizando en cuanto a peso en función a la capacidad de lance de la caña ¿por qué es esto? porque hay un método que sirve para que la caña se cargue mejor si estamos utilizando pesos bastante por debajo de su capacidad máxima de lance como sabéis la caña funciona doblándose y al volver a su sitio impulsa el señuelo hacia adelante si nosotros utilizamos señuelos muy ligeros la caña no se dobla tanto por lo tanto casi no hay recorrido para impulsar este señuelo y si nos pasamos en cuanto al peso aparte de que podríamos llegar a romper la caña en un caso extremo la caña se va a doblar muchísimo más de lo normal pero aparte luego lo que pasa es que no tiene fuerza para llevar el señuelo otra vez para adelante y que tiene suficiente fuerza para llevarlo hacia adelante pero no en las condiciones óptimas no con la máxima fuerza que se le puede exigir al blank de la caña este método que os comento es hacer una especie de péndulo pero lo vais a ver mejor si os lo enseño en la práctica bien en este caso se trata de dejar algo más de distancia desde el señuelo en la punta de la caña y de esta forma hacer que el señuelo sea como un péndulo lo tiramos para atrás y cuando está en la posición más alejada de nosotros ahí es cuando lanzamos hacia adelante con esto lo que conseguimos es que el señuelo coja una cierta inercia hacia atrás y cuando lo echamos para adelante nos cargue más la caña como os decía esto solo es para cuando usamos señuelos bastante ligeros en relación a la caña que tenemos y esto lo tenemos que ir viendo nosotros no os lo puedo decir yo según vuestra caña a no ser que la haya probado justamente pero lo tenemos que ir viendo nosotros todas las cañas tienen un peso que digamos es totalmente óptimo para lanzar y abajo de eso pues ya no se cargan tan bien como es lógico hay un peso específico que es el mejor para esa caña en este caso el señuelo es de sobra pesado pero os voy a enseñar como sería esto de hacer el péndulo que como os digo es muy sencillo simplemente echamos el señuelo para atrás cuando está atrás tiramos para adelante como os decía de esta forma la caña se carga algo más bien pues aquí tengo mi equipo de rockfishing caña Mastercraft Triple Cross hasta 7 gramos le he puesto un Pugachefs 60 creo que son unos 6 gramos más o menos o sea queda bastante equilibrado con este equipo aquí lleva un P de 0.6 por si os lo preguntáis y nada vamos a ver como se dobla esta caña primero con este señuelo que está perfecto en cuanto a peso para lo que soporta la caña luego voy a ponerle un vinilito con 2 gramos para que veáis un poco el lance que es un poquito distinto bien vamos con el Pugachef no vamos a hacer nada en especial más o menos un metro desde la punta de la caña hasta el señuelo y hacemos un lance totalmente normal aquí como estamos utilizando una caña muy poco pesada y sobre todo con señuelos muy ligeros el lance va a ser más rápido que el que hacemos con cañas más pesadas con cañas más pesadas evidentemente o con señuelos más pesados cañas más potentes que lanzan señuelos más pesados tenemos que esperar más es una cuestión de décimas o centésimas de segundo pero simplemente el señuelo al ser más pesado tarda más en coger inercia por lo tanto el lance es un poquito más lento como os decía voy a cambiar el Pugachefs y vamos a ponerle un vinilito de darting que tengo aquí con cabeza creo que es de 2 gramos 2 gramos y medio sí 2 gramos y medio aquí está vinilito de darting de 1 con 6 pulgadas y cabeza de 2 gramos y medio en este caso como es muy ligero el peso vamos a hacer otro tipo de lance que va a ser que va a ser el de tirar la caña desde delante hacia atrás rápidamente para que nos haga más o menos lo mismo que os explicaba del efecto del péndulo pero en este caso mucho más exagerado esto lo hacemos con cañas más o menos ligeras de Rock Fishing o de Spinning y ligero con cañas más pesadas ya sería bastante más complicado incluso podríamos llegar a romper la caña por lo tanto esto solo lo voy a hacer porque estoy con el equipo de Rock Fishing y un peso de apenas 3 gramos como mucho con cabeza plomada más vinilo vamos allá y lo que sí que hago para hacer este tipo de lance es dejar algo menos de distancia entre la punta de la caña hasta el señuelo esto es debido a que cuando vayamos para atrás si nos pasáramos podríamos dar en las rocas en caso de que tengamos rocas detrás de esta forma como digo dejo algo menos de hilo porque no nos hace falta algo menos de distancia entre la punta de la caña hasta el señuelo de esta forma al llevar el señuelo muy agresivamente hacia atrás ya nos coge mucha más inercia de lo normal lo que hace que la caña se cargue más y nos lo impulse con un poquito más de potencia bien vamos ahora con el equipo de spinning ligero Major Craft New Cross Stage hasta 25 gramos 5 a 25 gramos concretamente me he traído para ello dos señuelos para probar por una parte el travieso de Whiplash Factory que ya conocéis creo que son unos 8 gramos 9 gramos tal vez con los triples que le puse o sea que está bastante por debajo del límite máximo de la caña y por otra parte un señuelo mucho más pesado como en este Rocket Bait de la marca IMA que son ya 22 gramos o sea que vais a ver un poco el lance distinto que tiene con un señuelo y con otro y que yo voy a hacer con un señuelo y con otro con el travieso voy a hacer este lance que os acabo de explicar con el Rock Fishing o sea de tirar el señuelo para atrás rápidamente para que la caña se cargue bien y luego para adelante como un lance ya normal luego en cambio veréis que con el Rocket Bait no hace falta hacer eso no es necesario estamos ya a 22 gramos la caña es hasta 25 aunque puede lanzar un poquito más pero ya no hay para qué hacer este tipo de lance en el que echamos el señuelo primero para atrás para luego tirarlo hacia adelante bien aprieto el freno como cada vez dejamos menos distancia de lo normal desde la punta de la caña hasta el señuelo echamos para atrás y para adelante además esta caña es muy rígida o sea que es importante hacer eso porque si no le cuesta un poco más cargarse esto también depende evidentemente de cada caña por eso os digo que es muy importante que nosotros conozcamos bien nuestro material y saber bien cómo funciona practicar practicar y practicar vale he cambiado ahora al Rocket Bait y con un poco de suerte podéis apreciar que sin hacer este tipo de lance de echar el señuelo hacia atrás la caña se va a doblar más o menos igual porque el señuelo pesa más del doble evidentemente el lance también es mucho más lejano porque estamos con el señuelo mucho más pesado ya veréis que risa cómo complicarlo ahora bien visto el equipo de spinning ligero vamos a ver con equipos un poquito más pesados vamos allá para acabar me he traído dos equipos bastante más pesados dos cañas bastante más pesadas mejor dicho con estela 5000 por una parte tengo la Palms Sea Rapture que es hasta 80 gramos y mide unos 2 metros 30 más o menos en concreto son 7 con 6 pies o sea que sí serán unos 2 metros 20 algo más o menos y por otra parte la también de Palms la Shorgan Evolved para Shorts Low Jing en este caso son 3 metros hasta 60 gramos lanza un poquito menos es algo menos potente pero es bastante más larga mide unos 70 centímetros más tranquilamente 80 centímetros más casi me trae dos cañas bastante parecidas pero con distintas longitudes para que podáis ver cómo se doblan de forma distinta y cómo el lance también cambia al ser una caña la Shorgan Evolved bastante más larga que la otra que la Sea Rapture veréis que el lance es algo más lento tiene que ser más lento porque hay más material que se tiene que doblar por el hecho que es más larga o sea la caña tarda más en cargarse en doblarse hasta que finalmente impulsa el señuelo hacia adelante en cambio con la Sea Rapture ya veréis que no se dobla tanto por el hecho de ser más corta no tiene más y por eso tenemos que hacer un lance mucho más rápido hacia adelante en este caso me he traído un jig de 50 gramos de tungsteno lo voy a usar el mismo para las dos cañas para que veáis un poco la diferencia aunque las dos no tengan la misma potencia como os decía la Shorgan está a 60 gramos y la Sea Rapture es hasta 80 pero creo que servirá para que os hagáis una idea vamos allá ya vamos con la Sea Rapture hasta 80 gramos como os decía ya veréis que el impulso que le tengo que dar a la caña hacia adelante es mucho más rápido de lo que va a ser con la Shorgan Evolve de 3 metros ahora es que lanza muy bien esta caña pesos parecidos a este de 50 gramos en concreto está lanzando los jigs súper lejos llevo aquí un P2.0 en el 5000 para tener un equipo bastante equilibrado en cuanto a potencia ya vamos a jugar con la Shorgan Evolve voy a montar allí el 5000 y el mismo jig para que veáis la diferencia Shorgan Evolve puntada 3 metros de caña o sea bastante más larga vamos a ver la diferencia en este caso al ser la caña más larga puedo dejar algo más de distancia desde la punta de la caña hasta el cingulo ya veréis que el lance es algo más lento espero que se aprecie en cámara básicamente por lo que os decía hay que esperar a que toda la caña que es mucho más larga se cargue evidentemente con esta caña tenemos muchísimo más lance al ser más larga bien no sé si os habéis fijado en las otras técnicas como no hacía falta en las técnicas más ligeras no hace falta que la postura que adoptamos sea realmente especial simplemente miramos hacia el mar y lanzamos pero con estos equipos más pesados si os habéis fijado y así que miro de poner mi pie en este caso como soy diestro mi pie izquierdo más adelantado el derecho más atrasado para tener mejor estabilidad a la hora de lanzar puesto que ya vamos a estar ejerciendo bastante potencia con el equipo de rockfishing prácticamente ni movemos el cuerpo solo los brazos prácticamente en estos casos y cuanto más pesado es el equipo más se exagera esto sí que ya movemos más todo el cuerpo desde el abdomen incluso luego me habéis preguntado bastante también distintos tipos de lance como lanzar si hay rocas detrás por ejemplo bien la verdad es que no os puedo explicar mucho más sobre esto si tenéis rocas detrás pues una opción es tener una caña más corta para poder bajar más la caña hacia atrás pero si no no nos queda otra que lanzar con la caña puesta más para arriba sin bajarla tanto hacia atrás sino que tener menos recorrido en ese caso evidentemente tenemos que esforzarnos más para darle más impulso con un ángulo menor con menos grados de rotación de la caña como sería por ejemplo así dejamos la caña mucho más para arriba ponemos los brazos también para arriba para ganar algo más de ángulo y tiramos para adelante no nos queda otra que hacer esto luego si tenemos rocas por ejemplo en nuestra parte derecha si es que somos diestros pues podemos lanzar desde nuestra parte izquierda aun teniendo evidentemente la mano derecha en la parte del carrete que es la que coge el hilo y lo suelta a la hora delante si intentamos cambiar eso ya os digo yo que es muy complicado ahora lo voy a probar para que veáis o sea como os decía si tenemos rocas en la parte derecha podemos hacer así y lanzar de esta forma si intentamos cambiar la mano con la que agarra el hilo pues se nos va a complicar muchísimo creo que no lo he hecho nunca bueno como es un jeep vuela muchísimo igualmente pero ya os digo yo que es muy complicado hacer eso y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero no dejarme muchas cosas creo que he tocado un poco más o menos todo lo importante si tenéis más consejos que dar o preguntas dejadlas aquí en los comentarios si tenéis también sugerencias para próximos vídeos más relacionados con la técnica muchas veces estas cosas doy por hecho que se saben porque llevo practicándolas muchísimos años y sí que es verdad que evidentemente la gente nueva a veces tenía dudas que en las cuales yo ni siquiera caigo así que os agradecería que dejaréis aquí abajo todas vuestras sugerencias comentarios todo lo que vos aprendáis acá comentadme por aquí debajo y que lo podamos discutir nada más por hoy espero que el vídeo os haya parecido interesante espero que lo compartáis con vuestros amigos que sean más novatos en la pesca o que creéis que les pueda aportar algo en este vídeo acordaros de darle a me gusta y suscribiros al canal para no perderos próximos vídeos yo sin más me despido hasta la próxima